¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Martínez y vámonos a la información climatológica para el día de hoy y para el fin de semana que ya se acerca. Vámonos al estado de Chihuahua donde vemos que prevalece el cielo mayormente despejado para todo nuestro territorio chihuahuense. De igual manera las temperaturas máximas que van de 35 grados centígrados a 27, las mínimas de 21 a 11 grados. Cielos mayormente despejados, el calor todavía en nuestro territorio chihuahuense. La temperatura actual en Ciudad Juárez 33 grados centígrados, cielo mayormente despejado, el viento en 15 kilómetros por hora. La temperatura máxima registrada del día de hoy 35 grados centígrados, el descenso para esta noche se espera en 21 grados, la humedad 34% y el viento de 15 a 25 kilómetros por hora. Pronóstico a tres días para el fin de semana. Vemos que hay una ligera probabilidad de precipitaciones para este domingo, sobre todo durante la noche. Las máximas que van de 33 a 27, las mínimas de 19 a 14. El viento se mantiene de 15 a 30 kilómetros por hora. La temperatura actual en El Paso, Texas 92 grados Fahrenheit, cielo mayormente despejado, el viento en 3 millas por hora. La temperatura máxima esperada para El Paso, Texas 95 grados Fahrenheit, 72 el descenso para esta noche, el viento en 8 millas por hora, la humedad en 35%. La salida del sol el día de hoy se registró a las 6 de la mañana con 54 minutos. Se espera la puesta para las 19 horas con un minuto, teniendo así 12 horas con 7 minutos de luz. Cada vez los días se hacen más cortos, hay que aprovecharlos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Gabriela Martínez.